Hola Francisco, soy yo Edgar con Larry Miller Volkswagen acá en Avandel Nomás te quería mandar este video para que conozcas quién soy Yo soy Edgar con Larry Miller Volkswagen Y también para enseñarte la variedad de carros que tenemos aquí con el Jetta Voy a voltear la cámara para que mires más o menos lo que tenemos aquí en nuestro lote Tenemos de todos tipos de Jettas, ya si quieres nuevo o usado Tenemos de los dos o si buscas cualquier otro carro también te puede ayudar Espero mirarte mañana en la mañana Si tienes cualquier otra pregunta o quieres cambiar la hora Me hablas al 480-207-3971